Básicamente cualquier conflicto o cualquier situación global afecta a Paraguay, eso es para iniciar porque hoy día ya vivimos en un mundo totalmente globalizado y totalmente conectado y no podemos ser una isla dentro del mundo. Necesitamos básicamente salir al mercado porque nuestro mercado interno es bastante limitado también en cuanto a demanda y sí o sí la demanda mundial es algo que al país le viene bastante bien. Con relación al conflicto específicamente entre Rusia y Ucrania, por supuesto que afecta al mercado de commodities agrícolas y también los no agrícolas como hidrocarburos y minerales, ya que el mercado de commodities, específicamente el mercado de commodities paraguayo o lo que representan estos dos países, sí o sí no se da en un consumo interno. Eso significa que si bien entre Latinoamérica y Rusia y Ucrania, perdón, no hay una gran relación comercial, por así decirlo, pero representa alrededor de 1.5% para Rusia y Ucrania en el comercio. De igual manera, como mencionabas, toda esta situación de incertidumbre genera que haya mucha volatilidad en el mundo, no necesariamente en Paraguay. Al haber incertidumbre y volatilidad, el costo mismo del dinero se hace más elevado en el mundo. Por más que la banca a nivel mundial tenga mayor liquidez, sí, al haber más volatilidad, hay un aumento de la inflación, que es lo que estamos viendo en todos los mercados a nivel mundial. Y se ve todos los días, vemos en ir al supermercado en Paraguay o hacer unas compras personales o familiares. Entonces, al mercado de commodities específicamente, el cual Paraguay es un gran productor de materia prima, entre comillas podría ser beneficioso, ya que al haber un aumento de precios a nivel mundial, Paraguay vende más caro. Pero eso es una falsa expectativa, ya que si bien podríamos vender a mejor precio nuestros commodities agrícolas, el inconveniente se ve que Paraguay importa productos terminados derivados de esas materias primas, en el cual eso también aumenta el precio y al final nos cuesta más caro. Si bien sabemos que Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizantes y derivados de petróleo, que justamente uno de ellos, por ejemplo, es la urea, hay una escasez a nivel regional de esa materia prima. Brasil, si bien es uno de sus mayores compradores, Paraguay también así lo es. Y justamente, o coincidentemente, tendremos una reducción en la producción agrícola en este año por el tema de la sequía, que ya es una previsión de más de seis meses. Y eso hace que necesitemos más de estos productos fertilizantes o para hacer tratamiento de suelo más específicamente. Entonces, al tener este problema, por así decirlo, con el inconveniente que hay entre Rusia y Ucrania, aunque estemos bastante lejos, afecta notablemente a la producción, ya que no tenemos esos insumos adecuados para tratar nuestro suelo, que es fundamental. Inclusive hay una escasez de semillas de varios granos en Paraguay en este momento, ya que la logística mundial se mueve no solamente de Paraguay a Argentina, Paraguay a Brasil, se mueve cruzando el océano y ese es un gran inconveniente en cuanto a productividad. Si nosotros vemos que también los aumentos de precios del combustible, si bien Rusia es un proveedor de Paraguay en algunos insumos, por ejemplo, asfalto o emulsiones asfálticas y el petróleo mismo refinado, a nivel mundial Rusia es un competidor fundamental y eso al ser el número dos en el mundo de combustibles derivados de petróleo y de gas, más específicamente el primero en Europa. Eso hace que haya una inflación generalizada en los países proveedores al nuestro para insumos con un aumento de precios. Ya teniendo una mala racha agrícola, en este caso en Paraguay, por el tema de la sequía, ya tuvimos problemas también por la bajada del río para poder salir con nuestras barcazas. Más problemas se nos vienen directamente por el tema de los fertilizantes como lo que mencionas. Pero es un problema muy grande que se viene dando en una situación que aparentemente nosotros no tenemos tanta injerencia. Pero al ser un país importador netamente de estos productos para el tratamiento del suelo agrícola, se nos hace muy difícil el año 2022 en cuanto a commodities agrícolas, más específicamente. Y ni qué decir en la parte de apalancamiento financiero. Como mencionaba, si bien los bancos pueden tener liquidez, al haber una sensación de incertidumbre mundial, lo que se hace es no usar el dinero. Entonces al no usar el dinero, también la banca eleva las tasas para proteger. Tenemos el, vamos a decirle, la ventaja competitiva que aumentan los precios a nivel mundial, que eso le beneficia al país en cuanto a exportación de materia prima. Pero justamente y coincidentemente con lo que estamos viviendo a nivel ambiental en el país, y sea también en la región, no necesariamente Paraguay, con las sequías tenemos una baja productividad de grano. Entonces, al tener baja productividad de granos, si bien los precios están mucho mejor de los que estaban, hubo un aumento de aproximadamente el 10%, podemos ganar más, pero tenemos poca producción. Y lo que se da es cierto, el sector agrícola puede beneficiarse en cierto punto, pero a nivel país es un problema al importar productos derivados de materia prima, que nosotros no los producimos, y hay un aumento del precio para el consumidor final de estos productos. Entonces, por eso hay una frase que dice que el perro se come su colar. Entonces, una falsa sensación de triunfo al tener mejores precios, pero así también, como te digo, a nivel macroeconomía, no afecta directamente por ese aumento de precios, porque al aumentar los precios de la materia prima, los precios de derivado de esta materia prima también van a aumentar. Y también es mucho más complicado para este 2022, para el sector agrícola, producir, porque como mencionábamos, no necesariamente es el tema ambiental de la sequía, sino también nos hemos afectado con la importación de productos agroquímicos para tratamiento de suelo agrícola. Entonces, al no Paraguay ser una industria de agroquímicos, específicamente, al menos en todos los sectores, importar carece de eso, porque al ser Rusia uno de esos mayores proveedores en el mundo, y un jugador que se le saca del partido, hay menor oferta. A una demanda, vamos a decirle, puede ser mayor casi siempre que eso tenía, más cuando tienes problemas de sequía, y a mayor demanda y menor oferta, aumentan los precios de estos fertilizantes. Entonces, el sector agrícola, o de comodidad agrícola, si bien puede vender a un mejor precio, está gastando más para obtener la mayor cantidad de productividad de su suelo.